Con la reciente creación de la empresa TKO, la cual fusiona las empresas WWE y UFC, con esta fusión hay una brecha muy corta entre el wrestling y las MMA. En este video vamos a recordar a 10 de esos luchadores de WWE que incursionaron alguna vez en las MMA. Algunos lo hicieron antes de entrar a la WWE, otros después, donde no a todos les fue bien y terminaron regresando al wrestling. Antes de iniciar, quiero aclarar que no es un top, es una recopilación. Si crees que alguien faltó, puedes dejarlo en los comentarios y aparecerá en las siguientes partes del video. Sin más que decir, comencemos. Número 10. Batista. Dave Bautista, o mejor conocido como Batista en la WWE. El animal, como muchos lo recordarán, fue un luchador exitoso que logró ser alguien muy importante dentro del wrestling, donde llegó a ser campeón en varias ocasiones en la marca. Pero aquí vamos a enfocarnos en la vez que Batista incursionó en las MMA. Esto ocurrió un 10 de junio del año 2012, donde Batista protagonizaba un evento de MMA en la promoción CES MMA. Hablando de su combate, este sería en la división de los pesados, en contra de Vince Lucero, quien llegaba con un récord de 22 victorias y 22 derrotas. Ya en el combate, este gran parte del primer asalto estaba en clinch en la malla. No fue hasta que lo separó el referee, donde Batista lograba llevar al suelo a su rival, donde tras estarlo buscando, al final lograría terminar el combate con golpeo a ras de lona, así consiguiendo la victoria por knockout. Hasta el momento, esta es la única vez que Batista entró a un octágono, terminando con un récord de una victoria y cero derrotas. Número 9. Shannon Hare En el noveno puesto, tenemos a Shannon Hare, quien participó dentro de la WWE en los años 2000 al 2004, donde el mayor logro que pudo hacer fue ganar los títulos en pareja de la WCW. Fue después de su etapa en WWE, donde decidió incursionar dentro de las MMA y kickboxing, donde en el kickboxing no le fue muy bien, perdiendo las 4 veces que participó. En cambio, en las MMA, iniciaba bastante bien, consiguiendo 2 victorias consecutivas, una en contra de Tony Towers, a quien venció por una guillotina, y la segunda en contra de Shugo Oyama, vía knockout. Después conocería la derrota en dos ocasiones, una en contra de Kim Mi Seo por una guillotina y la otra ante Butterbean, vía knockout. Aunque después de eso volvió a conseguir 2 victorias consecutivas, ambas vía knockout. Una en contra de Darrell Wood y la otra en contra de Frankie Parkman, siendo en 2007 la última vez que participaría en las MMA, terminando con un récord de 4 victorias y 2 derrotas. Número 8. Dan Severn. Dan Severn no necesita presentación si sueles consumir artes marciales mixta. Es un histórico, el cual también tuvo participación dentro de las promotoras de lucha libre, NWA y WWE, donde llegó a ser campeón máximo de la división de los pesados de NWA, y también tuvo combates contra Owen Hart, Flash Funk, entre otros, en WWE. Dentro de las MMA, tiene un impresionante récord de 101 victorias y 19 derrotas, donde llegó a convertirse en campeón del UFC Super Fight, tras vencer a Kane Chanrock en el UFC 9, teniendo victorias sobre Forrest Griffin o Lech Taktaro, entre otros. Teniendo como su último combate en el año 2012, donde ganó a Alex Rossman en una promotora pequeña. Como dato, él ha sido el único en ser campeón tanto en lucha libre como en UFC al mismo tiempo. Número 7. Ken Chanrock. En este puesto tenemos a otro histórico de las MMA, el cual es Ken Chanrock, quien también tuvo participación dentro de la WWE, en ese tiempo WWF, donde llegó a ganar el King of the Ring en 1998, y fue campeón intercontinental y campeón por parejas de la empresa. Dentro de la UFC, fue de los pioneros dentro de la promotora, donde se retiró con un récord de 28 victorias y 17 derrotas, llegando a convertirse en campeón de la promotora, tras ganarle a Dan Serben por una guillotina en el UFC 6. Chanrock llegó a enfrentarse a rivales como Royce Gracie, Minoru Suzuki, Oleg Taktarov, Titor Tears, entre otros. Teniendo su último combate en el año 2016, cuando se enfrentó a Royce Gracie en Bellator 149, donde perdió por knockout en el primer asalto. Número 6. Matt Riddle. En este puesto tenemos a alguien que WWE recientemente despidió de sus filas, el cual es Matt Riddle, quien dentro de la WWE llegó a ser un personaje recurrente, donde llegó a ganar el campeonato de los Estados Unidos y el campeonato por parejas, junto al mítico Randy Orton. Su participación dentro de la UFC fue en el año 2008, donde participó en The Ultimate Fighters 7. Riddle llegó a tener un récord de 10 victorias y 3 derrotas, consiguiendo una racha de 5 victorias consecutivas, de las cuales le quitaron 2 por dar positivo a marihuana. Este problema lo obligaría a abandonar a la promotora, ya que fue despedido por no querer dejar la marihuana, así siendo su último combate en el 2014, cuando venció a Michael Cooper por una guillotina. Número 5. Alberto del Río. Alberto Rodríguez, o mejor conocido como el patrón Alberto del Río, dentro de la WWE, llegó a ser un luchador importante en su etapa por el año 2008 al 2014, donde llegó a ser campeón múltiples veces dentro de la promotora, incluso llegó a ganar un Royal Rumble en el año 2011. En las MMA tuvo participación desde el año 2001 hasta el año 2010, participando en las promotoras como Deep y Pride, llegando con un récord de 9 victorias y 6 derrotas, donde su último combate fue en el año 2019, cuando se hizo un combate especial al enfrentarse a Tito Ortiz en la promotora Combate Global. He de mencionar que Alberto del Río actualmente tiene una promotora de MMA, la cual busca impulsar el deporte en Latinoamérica, donde ya ha impulsado varios atletas a la UFC, la cual tiene el nombre de Roots Fight League. Número 4. Bobby Lashley. Bobby Lashley, quien tuvo un gran paso por la WWE, donde llegó a ser campeón máximo en múltiples ocasiones, lugar donde actualmente trabaja siendo un personaje recurrente dentro de los shows. Bobby también tuvo un paso por las artes marciales mixtas, quien desde el 2008 tiene combates como profesional. Después de esto, pasó por varias promotoras de renombre, como Titan FC, Strikeforce y Bellator. Lashley tiene un muy buen récord dentro de las MMA, teniendo 15 victorias y solamente 2 derrotas, quien llegó a ligar una racha de 8 victorias, las cuales 5 de ellas fueron en Bellator, teniendo su último combate en el año 2016, cuando se enfrentó a George Arpelt, a quien venció por un mataleón en el segundo salto, en la promotora de Bellator. Número 3. Brock Lesnar. Brock Lesnar no necesita presentación dentro de la WWE, donde ganó todo dentro de la promotora, siendo un personaje bastante utilizado dentro de los shows, donde siempre que hace un acto de presencia, este levanta muchas emociones dentro de la fanaticada, en la UFC, este tuvo un paso corto, ya que solo tuvo 8 combates, donde llegó a ser campeón de la división de peso completo, tras vencer al véntico Randy Couture, donde defendió en dos ocasiones su cinturón, una en contra de Frank Mir, y la otra en contra de Shane Carwin. Este perdería su título, cuando se enfrentó en contra de Cain Velásquez. Un combate después, cuando se enfrentó a Alistair Overeem, donde perdió por knockout, anunciaría su retiro debido a que padece diverticulitis. Después, en el año 2016, tuvo su último combate, el cual fue el cuando se enfrentó en contra de Mark Hunt, a quien venció por decisión unánime. Pero dicha victoria se le quitó, debido a que Lesnar dio positivo por doping. Número 2. Ronda Rusi. En este puesto está Ronda Rusi, quien formó parte de la WWE desde el año 2014 hasta el año 2023, donde llegó a convertirse en campeona femenil de la empresa, siendo recurrente en sus shows, y siempre siendo importante en las historias que participaba. En este año 2023, se terminaba su contrato dentro de la compañía, siendo lo más probable es que deje la empresa. En su etapa dentro de las artes marciales mixtas, la cual fue en el año 2011 hasta el año 2016, Rusi tendría un paso demasiado exitoso dentro del octágono, donde tiene el récord de 12 victorias y 2 derrotas, donde llegó a ser la primera campeona de la división de peso gallo femenil dentro de la UFC, teniendo 7 defensas exitosas, donde pasó por encima de peleadoras como Miesha Tate, Liska Mouche, Katzingano, entre otras. No fue hasta que perdió el título en contra de Holly Horn, quien la venció por knockout en el UFC 193. Un año después, en el 2016, tendría su último combate, en contra de Amanda Núñez, donde también perdería por knockout. Después de esto, se enfocó totalmente en su carrera dentro de la lucha libre. Número 1. CM Punk. Después de pasar por 9 luchadores que han participado dentro de las MMA, donde a la mayoría les iría medianamente bien, a unos mejores que a otros, pero ninguno tuvo un mal paso. Pero en este puesto, vamos a hablar del único de los 10 a quien no le fue bien dentro de las MMA, y este es CM Punk, quien dentro de la WWE, logró ser un luchador muy relevante dentro de la empresa, donde fue campeón máximo en varias ocasiones, y siempre siendo uno de los favoritos del público. Pero en el año 2014, este dejaría la empresa, así queriendo incursionar dentro de las MMA, donde debutaría en el año 2016, donde se enfrentó en contra de Mickey Gall, quien tenía un récord de dos victorias y cero derrotas. Punk se vería muy superado por Gall, quien lo venció en el primer asalto, tras aplicar un mataleón, el cual dejaba fuera a Punk. Pero aún así, Punk no se rendería, teniendo su segundo combate en el año 2018, donde se enfrentaría en contra de Mike Jackson, quien tenía un récord de cero victorias y una derrota. Pero aunque la UFC buscaba rivales a modo para que pudiera ganar, Punk no podría, volviendo a perder, pero en esta ocasión por decisión unánime, donde esta derrota se le retiró de su récord, porque Jackson dio positivo por marihuana. Después de esto, Punk ya no volvería a subirse a un octágono, después de ver que eso no era lo suyo, cerrando su carrera dentro de las MMA, con un récord de cero victorias, una derrota y un no contest. Como pueden ver, hay muchos luchadores que han pasado, ya sea antes o después, de entrar al wrestling, donde no todo les fue como hubieran querido, y a otros les fue de maravilla en ambos. Para ustedes, ¿Quién faltó? Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Si les gustó el video, los invito a dejar su me gusta, y suscribirse si quieren ver más contenido como este. Yo soy el Mac, y nos vemos para la próxima.